Un accidente de tránsito grave ocurrió próximo a la hora 19.30 en ruta 18, kilómetro 342, en la rotonda de acceso a Vergara. Según la información primaria y extraoficial recabada por el departamento de prensa de Mega FM, por ruta 18 en dirección a la ciudad de Río Branco, se dirigían en un camión el cual transportaba gasoil, dos masculinos, los cuales son oriundos de la ciudad de 33, viajaban un camión matriculado en el departamento de 33 con la placa DTP0544. Por su parte, saliendo de Vergara, un ómnibus de la empresa Núñez, el cual cumple frecuencia desde la ciudad de Río Branco a Montevideo, que cruza por Vergara 19.10, al intentar cruzar la ruta, impactaron ambos vehículos. De la colisión, según la información primaria, los dos ocupantes del camión resultaron con lesiones graves y fueron trasladados a un nosocomio para su mayor atención. La información en cuanto a los pasajeros del ómnibus es que una señora se encuentra con lesiones graves y también fue trasladada. Hay varios pasajeros que resultaron con lesiones leves. Se encuentra trabajando en este momento personal de seccional de Policía Novena de Vergara, personal del cuartelillo de bomberos y personal de tránsito. La ruta 18, los accesos a Vergara, estuvo cortado por varios minutos, mientras que trabaja personal para liberar la misma. Reiteramos entonces la información. Un accidente de tránsito ocurrió próximo a la hora 19.30 en los accesos a Vergara. Hay al menos tres personas lesionadas graves, dos ocupantes de un camión el cual transporta gasoil, el cual se dirigía hacia la ciudad de Río Branco y una pasajera la cual viajaba en un ómnibus de la empresa Núñez, el cual cumple frecuencia desde Río Branco a Montevideo. Hay varios pasajeros también que resultaron con diversas lesiones. Trabaja policía al igual que personal del cuartelillo de bomberos de Vergara. Estaremos ampliando la información en minutos.